Hola, ¿qué tal? Yo soy Teresa Margarita González Martínez, soy investigadora adjunta en el Colegio de Postgraduados dentro de Postgrada de Ciencias Forestales y bueno, me permito compartir con ustedes esta presentación. El título de mi presentación es el efecto de los atributos funcionales de especies guiñosas en el escurrimiento caudinar del bosque de niebla en el centro de Veracruz. Como todos sabemos, los ecosistemas forestales tienen un papel muy importante en la regulación del ciclo hidrológico y esto está ampliamente reconocido. También es muy reconocido todos los servicios ecosistémicos hidrológicos que nos prestan como son el soporte del ciclo hidrológico, la regulación de los distintos procesos dentro del ciclo hidrológico como son la autotranspiración, el escurrimiento, la infiltración, entre otros. Y también reconocemos los ecosistemas forestales como proveedores de agua. Sin embargo, aunque esta esquenita del ciclo hidrológico pareciera muy sencillo, en realidad es sumamente complejo y está incluido por múltiples factores. Dentro de estos factores encontramos las formas, tamaños, texturas de los árboles y arbustos que incluyen la vegetación. Estas características podemos llamarles atributos funcionales e influyen sobre muchos procesos, entre ellos aquellos relacionados con el doce húmedo. Y me refiero a los procesos que ocurren cuando cae la lluvia sobre la vegetación. Dentro de ellos encontramos al escurrimiento foliar, el escurrimiento foliar y la interceptación de lluvia. ¿Por qué son estos procesos daños luchados por los atributos funcionales? Pues porque es precisamente en este momento en el que hay una mayor interrelación con la lluvia. Y no solamente con la lluvia, también con otros tipos de precipitación como la niebla, también la nieve, el granizo, etc. Y bueno, yo me voy a centrar específicamente en el escurrimiento caudinar, que es el agua que escurre por las ramas y los troncos de los árboles hasta llegar al sol. ¿Por qué estudiar este componente de los procesos del doce húmedo? Bueno, a pesar de que es una parte muy pequeñita del balance hidrológico de las cuencas, el escurrimiento caudinar consiste en una fuente puntual y muy importante entrada de agua en el suelo en la zona cercana a los tallos. Se dice que puede recibir esta zona hasta 100 veces más agua que la superficie que solamente recibe escurrimiento con él. Además, por esta condición de estar muy concentrada, es una fuente potencial para la recarga de agua subterránea y suele estar enriquecida de nutrientes. Por lo tanto, también tiene un papel en el ciclo de nutrientes. Además, la humedad que se genera alrededor de los árboles puede influir en la distribución de otras especies. En bosques tropicales húmedos, el escurrimiento caudinar a nivel, digamos, de parcela, suele tener valores menores a 2% de la precipitación, es decir, que es muy pequeños. Excepto cuando se incluyen en las mediciones árboles pequeños y arbustos menores a 10 cm de diámetro a la altura del pecho. Cuando se incluyen estos árboles pequeños, los valores de escurrimiento caudinar pueden aumentar debido a dos principales factores. Una alta densidad de árboles y de arbustos y también debido a que tienen atributos funcionales que los hacen más eficientes para canalizar el agua. Nuevamente, les recuerdo que los atributos funcionales son características de las plantas que determinan su respuesta a los factores ambientales e influencian también con ello los procesos de los ecosistemas. Esta eficiencia para canalizar el agua se puede medir a través de un índice denominado cociente de canalización y más adelante veremos el método de parámetro. Los objetivos de la investigación fueron comparar el volumen de escurrimiento caudinar y el cociente de canalización entre árboles y arbustos de distintos sectores, analizar el efecto de los artículos funcionales de estos individuos sobre el escurrimiento caudinar y el cociente de canalización y analizar si el tamaño de los eventos influye sobre la relación entre el escurrimiento caudinar y los actores funcionales. El área de estudio fue el santuario de bosque de niebla en Jalapa, Veracruz y aquí les muestro cómo medimos el escurrimiento caudinar. Se instrumentó una muestra de 42 árboles y arbustos de especies dominantes y el monitoreo se llevó a cabo de manera diaria durante la temporada de julio. El cociente de canalización se estimó utilizando los datos de volumen de escurrimiento caudinar por individuo, el área basal de los individuos y la precipitación a nivel de diario. Ambos para el nuestro se estimaron para tres grupos de vegetación, el docel superior, el docel medio y el sotobosque. Para analizar el efecto de los artículos funcionales sobre el escurrimiento caudinar y el cociente de canalización, se realizaron correlaciones de Pearson y regressiones lineales múltiples entre el promedio individual del escurrimiento caudinar y el coeficiente de canalización para cuatro categorías de eventos y 18 atributos funcionales para cada individuo. Dentro de estas categorías de eventos tenemos eventos muy pequeños que son menores a 5 milímetros, eventos de 5 a 10 milímetros, de 10 a 15 milímetros y mayores a 15 milímetros. Dentro de los atributos funcionales de tamaño encontramos el área de la copa, la altura, el área basal y un índice de competencia y en los atributos de estructura se incluyeron inclinación de las ramas, inclinación del tallo principal y la relación área de la copa-área basal. En los atributos de corteza se incluyó la rugosidad, grosor, carga de pícitas y almacenamiento de agua y en los atributos funcionales de hoja se incluyó área foliar, área foliar específica, capacidad de almacenamiento de agua y la repelencia al agua, el ar y el embés. Bueno, como podemos ver en esta gráfica, los distintos estratos presentan un volumen de escurrimiento caudinar distinto. El sotobosque presentó los menores volúmenes de escurrimiento caudinar durante todos los eventos de lluvia. Mientras que el docel medio y el docel alto presentaron volúmenes similares durante eventos pequeños y medianos, pero no así en eventos mayores a 15 milímetros de lluvia. Entonces, aquí estamos viendo que el tamaño de los individuos que está relacionado con su posición en los distintos estratos, pues tienen una influencia, pero no es la única razón por la cual hay variaciones en el volumen de escurrimiento caudinar, puesto que el docel medio presenta tamaños inferiores al docel alto y sin embargo, a pesar de ello, presentaron volúmenes de escurrimiento caudinar similares en muchos de los eventos de lluvia. Y esto se puede explicar por el cociente de canalización, ya que los individuos del sotobosque y el docel medio presentan valores de cociente de canalización similares durante todos los eventos de lluvia, mientras que el docel alto siempre presentó valores menores y significativamente distintos. Entonces, bueno, como yo les había comentado, el volumen de escurrimiento caudinar está muy explicado por el tamaño y esto fue evidente en las correlaciones. Entonces, aquí podemos ver cómo presentan unos valores de correlación muy altos, pero además es importante señalar que estos valores fueron aumentando en eventos de más de 15 mil millones. Entonces, esto está relacionado con la superficie de captación de los árboles. Mientras que el coeficiente de canalización está relacionado más con otros atributos que tienen que ver con la estructura de la planta, la corteza y en menor medida también con la caja. Uno de los atributos más importantes fue la relación área de la copa área basal, la cual no tuvo una relación con el tamaño de los eventos de lluvia, es decir, no cambió la correlación con el tamaño de los eventos de lluvia, mientras que los atributos de corteza, la mayoría presentaron su mayor correlación de correlación durante eventos pequeños y esto quiere decir que son importantes en el umbral para el inicio del escurrimiento caudinar. Dentro de los modelos de correlación, digo, de regresión múltiple, encontramos que algunos de los atributos fueron capaces de representar la mayor variabilidad de este parámetro durante los eventos de lluvia y que además estos modelos se ajustaron más en eventos de lluvia más grandes. Entonces, dentro de estos parámetros encontramos el área basal, el área de pícitas y el área foliar específica. Mientras que para el coeficiente de canalización, los parámetros más importantes fueron en la relación área de copa, área basal, la inclinación de las ramas y la cobertura de pícitas, así como la capacidad de almacenamiento de agua por volar. Entonces, como conclusión nos tenemos que los árboles del docel medio y superior presentaron un mayor volumen de escurrimiento, sin embargo, los atributos y los árboles pequeños mostraron una mayor capacidad de canalización y esto tiene implicaciones en la producción de escurrimiento caulinar a nivel de rodaje. Nuestros resultados muestran que el volumen de escurrimiento caulinar está fuertemente correlacionado con los atributos de tamaño y esta relación es mayor a medida que aumenta el tamaño de las eventos de pícitas. Sin embargo, otros atributos funcionales determinan ampliamente la eficiencia de las plantas para canalizar el agua, siendo especialmente importantes aquellos relacionados con la estructura y la cobertura. Múltiples atributos contribuyeron a explicar las diferencias en el volumen de escurrimiento caulinar y el cociente de canalización entre individuos de las especies venenosas que pertenecen a los diferentes estados, pero la variación está, bueno, esta relación varía con respecto a los tamaños de los eventos de virus. Conocer los atributos funcionales que incluyen en los procesos ecohidrológicos permite obtener información relevante que puede considerarse en actividades de reforestación, restauración y manejo ecosistemas forestales, así como para el diseño de la infraestructura verde urbana. Esto es todo y agradezco su atención.